Claro, yo lo conocí en enero de 2008, porque él es cristiano como yo y venía a los campamentos y además venía a Bragado también, porque su padre es pastor, entonces venía acá a la Quinta de la Esperanza. Bueno, nosotros tuvimos un noviazgo desde mayo de 2011 hasta agosto de 2013 y después tuvimos una linda amistad. Sí, así que él en el año 2011, después de haber pasado por varias instancias, una zonal en Buenos Aires y una nacional en Tucumán, llegó a Estados Unidos y pudo presentar su proyecto en la Feria de Ciencias Intelicef y bueno, ahí recibió con su proyecto que es un destilador de agua y energía solar, recibió un premio, 1500 dólares en segundo lugar en la categoría de Ciencias Ambientales y después, bueno, cuando vino acá a Buenos Aires tuvo mucha repercusión, recibió premios de la Presidente, mención del gobierno de la ciudad, de la Cámara de Senadores y después a los dos años le llevé una carta de la NASA, que eso es lo que está saliendo en todos los medios diciendo que tiene un asteroide a nombre de él. ¿Qué fue lo que pasó exactamente el día 30 de mayo? Bueno, el día 30 él estaba llegando de dar un estudio bíblico, porque durante el año 2014 él fue al sur a capacitarse en Seminario Intensivo Misionero, se llamaba, en Choel-Echoel y después vino acá y empezó a dar cursos de todo lo que había aprendido y estaba dando un curso y como era la casa de los primos, se quedó a cenar y después fue a su casa y alrededor de la una de la mañana llegó, la madre lo estaba esperando y cuando abre la puerta, ella se encuentra que había tres chicos apuntándole con un arma a él y él estaba entrando al auto y cuando se asusta, ella pega un grito y cierra la puerta un tiro, le pega en la puerta de la casa, le quisieron tirar a ella y después escuchan tres tiros más y uno de ellos le impactó en la espalda a él, pero no se dio cuenta en el momento estuvo, casi lo llegaron al hospital y él dijo, dejen que estoy bien, es un golpe nada más porque tenía hemorragia interna y a los 40 minutos se desmayó y a él lo llegaron al hospital y vieron todo lo que había pasado ¿Con fines de robo? Sí y bueno, toda esa semana estuvo luchando por su vida había mucha gente orando por él y los doctores no podían creer cómo seguían pasando los días y él seguía estando porque el primer día ya el impacto y la destrucción de la bala fue masivo porque entró por acá, él atravesó todo su abdomen y él seguía y decía, no, esta operación no sale, salía, del día este no pasa y pasaba y la verdad que fueron unos días muy largos, yo fui todos los días al hospital y jueves lo pude ver y bueno, hay algo que dicen en la televisión cuando ven a la madre hablar con esa paz dicen, no, esta señora no cayó pero hay algo que quiero decir que me inquieta mucho porque a mí también me dolió, también me duele en el alma no extrañarlo, pero mi espíritu está tranquilo porque sé que lo voy a volver a ver en el cielo que ella sí cayó, ¿por qué? esa señora no cayó, esa señora vio a los asaltantes lo vio tirado en el piso vio después el agujero de bala en la espalda lo vio desmayado en el baño de su casa lo vio lunes, martes, miércoles, jueves y viernes entubado lo vio con respirador, no lo vio en la casa lo vio después fallecido, lo vio en el cajón sí cayó esa señora demasiado y esa paz inexplicable que ella siente la describe muy bien ella dice que se apoya en los hermanos de la fe y que sabe que a él lo va a volver a ver y yo también sé eso y eso es lo que me da paz porque yo estuve destrozada porque era una persona que vos la conocías y ya la querías porque era alguien que siempre estaba de humor era alguien muy amigable era sano ¿sí? y ella dice que era el hijo que toda madre quisiera tener era el amigo que todo amigo quisiera tener fue un muy buen novio y era muy buen amigo también y bueno, y sí cayó todos caímos pero Dios nos sostiene eso es lo inexplicable mucha gente no entiende porque no conoce de Dios y mucha gente dice yo soy cristiano pero la primera que le pasa mal ya se enoja y se aparta y no es así uno tiene que seguir y Dios te da el consuelo a mí me lo da porque estuvimos tres años cada lugar que veo me hace acordar a él porque hicimos un montón de cosas juntos cuando decís que lo vas a volver a ver esto es fe es fe y no es un consuelo es una seguridad yo sé que lo voy a volver a ver si yo me porto bien y tratamos de hacerlo así que vamos a seguir con lo que con lo que él empezó de predicar el tío de él en su velorio me dijo una cita bíblica que dice que la gente que que muere en el Señor que muere creyendo en Dios va a descansar de su trabajo pero su obra va a seguir y mi abuelo sin saberlo me la volvió a repetir ayer y la cita tiene miles la Biblia tiene miles de citas y me volvió a repetir la misma es una reconfirmación y es una certeza vamos a seguir con lo que él empezó la fe es la certeza lo que se espera es la convicción de lo que no se ve y vos por fe estás diciendo lo vas a volver a ver lo voy a volver a ver lo voy a volver a ver lo voy a extrañar obviamente pero lo voy a volver a ver y eso es lo que me da consuelo y lo que me hace recordarlo con una sonrisa y justamente mi abuela lo conoce también lo conocía estaba muy triste y yo le dije vos que preferís no haberlo conocido nunca o haberlo conocido estos tres años y que ahora haya partido con Dios y ella dijo haberlo conocido y la madre misma dijo doy gracias a Dios porque me lo prestó veinticuatro años ¿algo más de llena? otra cosa que quería decir es que justamente el día anterior yo venía hablando con mi hermano y diciéndole que él aprecie él hoy que aprecie con quien estás porque el día de mañana no sabes que puede pasar porque justamente íbamos a lo de mis abuelos vos tenés que disfrutar con la persona con la que estás y estar bien porque el día de mañana si vos tenés rencores con alguien el día de mañana puede pasar algo y vos ¿qué vas a hacer? ¿qué te quedas con ese rencor? ¿con ese resentimiento? con esa culpa uno a veces se deja ganar por el orgullo pero eso no sirve muchos hermanos mucha gente se pelea entre sí por cosas que por sandeces y lo importante es estar bien llevarnos bien porque después el remordimiento cuesta mucho más sacárselo que sacarse el orgullo y decir perdonás tenemos que aprender como lo están mostrando las hermanas y los padres a perdonar y a amar como nos enseñó Dios porque eso es lo que es lo más importante dar de eso y yo creo que si muchos hiciéramos eso y diéramos oportunidades el mundo sería mejor ¿qué es lo más importante? 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 ¿qué es lo más importante?